¡Suscríbete! 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 Milita es para la mañana, en tu evento a saludarte Venimos todos con gusto y placer al visitarte El día en que no naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la pila del cielo, que la luz del día nos dio Levantate de mañana, ruina que ya amaneció No quisieras el solcito, para enterar el cuerpo de estana Y darte los buenos días, a gozar y dar en tu cama Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro Para venirte a cantar, con la música del cielo Así es, sin flores, este día voy a adorar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores ¡Ey! 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 Me gusta mucho con los animeos, por supuesto que me lo rodeo, me gusta mucho con los animeos, por supuesto que me la rodeo siempre me deshastan. ¡Soy de customers! Mi belleza. Mi belleza. Mi belleza de corazón. Soy muy anéreos y muy bonita, cuando en el salto del baje grito, soy muy anéreos y muy bonita, pero en el salto del baje grito, soy una parada pero de veras. Mi belleza. Calife llena, calife llena de corazón Sioooo me acompaño la amiga laica Siob många さ apenas de la madre Siob många censusoo mecánica Mi perros de dinero sonaz pejeros Alors que천 de la santa Calife llena de corazón Y no son dichosa, la dollera Questa llena de corazón Miren cuando nos vinimos con el corazón Miren cuando nos vinimos con el corazón Miren cuando nos venga, la dollera Y esa entera, la dollera Si son todos ellas, la dollera Questa llena de corazón Hay un paro y un poco de balas, se llevaron así por la mano La buscamos por la ventana, pero no nos corren tanto sonar Con mi amorita no me diga más, con mi amorita sin la cámara Con mi zapatita no me diga más, con mi amorita sin la cámara Con mi zapatita no me diga más, con mi amorita sin la cámara Con mi zapatita no me diga más, con mi amorita sin la cámara ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Somos el hombre! ¡Suscríbete! ¡Marcasosa Arriaga! ¡Francisco Arriaga! ¡Moi Arriaga! Silvana Arriaga y a sus hijas que están en Monterrey María Arriaga y también para Yadira Arriaga atentamente, el señor Silvano Arriaga un fuerte abrazo hasta Houston, Texas el saludo para ellos nos están viendo en Guapango del Movidito ahorita le vamos a enviar esos temas arriba de Guapango, ahorita sale bueno, vámonos inmediatamente como música vamos a enviar a veces lo que dice más o menos aunque lejos esté yo de tu lado te digo con el alma que siempre fui sincero me contestas lo más pronto que puedas y dentro de tu sobre me mandas tu retrato lo dedicas y sellas con tu labio será un placer en el cielo a pesar de cada rato si la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo nada importa, contesta lo presente con dos o tres palabras me quedas muy contento orgullo maldito porque no me deja decirle que vuelva conmigo otra que se vea conmigo otra que se vea conmigo otra en que se me quedó conmigo otra Que ella se muera y puede regresar Pero por orgullo yo nunca he rogado Yo se ha desolado, no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantar Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y lejos Tú has vuelto aparte de mí Vives en mis pensamientos Y cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que estoy aparte de verdad De mí por el corazón Y no lo puedo ocultar Enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa para ti Perderte sin condición Hasta perder la razón Tú serás mi adicción Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Es convertido en mi más grande amor Es convertido en mi más grande amor ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo están ustedes? ¡Ah, esta es la música! ¡Primo! ¡Ale a las cumbias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Están con mucho gusto los guapaguitos! ¡Ale, veamos! ¡Estamos complaciendo a toda la familia de nuestra que se llegan a estar pidiendo guapaguitos! ¡Y miren por ahí el tema de la ruta de ganas, compadre! El centenario, esas corridas que nos están pidiendo la gente de Charcas, la raza de Bocas, también presenta la gente de Venado, de Boctezuma! ¡El abrazo bien sencillo de esta noche para ustedes, amigos nuestros! ¿Cómo vamos a continuar? ¿Para quién? ¡Al Pachito! ¡A ver el Pachito ya, pa! Espero que les están cuidando, ¿cómo no? ¡Con muchísimo gusto! ¡Ándale pues! ¡Vamos a enviarle más música! ¡Vamos a enviarle más dedos! ¡Ahí viene esta canción que dice más homeros! ¡Claro hace soledad, mi primo! ¡Claro hace soledad, gracias a tu fan! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida ¡A la orilla! ¡La orilla mató a su novio porque ella no la quería! ¡Y con otra y va a casarse! No más porque las molían Hallaron los cuerpos muertos al fondo de una parcela Como era de miliovera el prometido de estela El otro estela de la arzada La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño de la maría Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer eso ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme No sabía que estaba armada Y su muerte fue cerquita De la bolsa de su amigo Saco de escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Y su muerte fue cerquita Y su muerte fue cerquita Y su muerte fue cerquita A la arraza de la estación El enchilado El tema del enchilado Ahorita le vamos a ofrecer Eso guapanito Mi compañito Vamos a hacer la música Le enviamos esto Hasta el primer momento Soy que te olvido No te robaste la mirada Y como el nombre No te serví Para ver como te hablaba Y enamoraba De tu hermosura Y tu mirada Nace un amor tan bonito Nuestras almas Y aunque no nos perdicemos El amor Nace el alma Amor rico No parás de tu hermosura Y todavía la luz De un pesadero Solo sé que tú me piensas No parás de tu hermosura 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 Que no le voy a eliminar No parás de tu hermosura No parás de tu hermosura Era una chupista escuadra Robaba y cantaba a su agente Porque así se divertía Su cabeza no tenía pecia Quise que un beso invadía Ya que vi de la antigua parte Se vio por el gobierno Por un santo Por un santo Por un santo Y no fuera de mí En la estación de Marilas No aprendieron Por un santo Y no fuera de mí En la estación de Marilas Por un santo Y por un santo Y no fuera de mí Y no fuera de mí Bueno, una boquita, mi gente Ores de lo bonito, mi primo Y no fuera de mí Amén. 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 Para que no tengas dudas y no oiga equivocarse Y para que no estés me dicen que no me puede querer Me juro que me será y que no la molestaré Ya no la molestaré, pero la molestaré Si nada más me aconseja que no me deja de querer Ya no la molestaré, pero la molestaré Pero que tiene dinero que yo siempre me amaré Y para que no tengas dudas A la joven que yo siempre quiero saliendo No se me necesita de amor E en un cielo que no se awe un silent En un cielo que no se awe un levantaré Solo se ve a la joven que quiero Alla joven que yo siempre quiero saliendo No se me necesita de amor En un cielo que no se awe un Quéote, me pienso que no se awe un Hollywood ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí es la distorsión Dar un paso a la suicidio a un raverón No olvides que una cosa es un amor Pero lo nuestro es solo diversión Esa canción de lo nuevo para ustedes Ya muy opongo las reglas Pero están pidiendo la canción de Asesino a Sueldo Mi compadre, los dos vicios, primo Aparte la gente de Ranchito A ver A la gente de Ranchito de Velao, San Luis Potosí Ándale, ese saludo para ustedes Vamos a continuar Y tenemos por acá de este lado un saludo Hasta San José de las Flores, Río Verde La canción de El Parrandero Ahorita vamos a complacer esa melodía Y por supuesto a los que quisiera Ana Lisbeth A la señora Andrés Delgado Cruz Y la señora Isidra Izquierda Frila Arriaga El saludo para ustedes Vamos a continuar con el parito Vamos a enviarle más de música de este lado Un saludo para los señores de la casa A todos los que vienen Delgado, el saludo para ellos A las piernas con visitas Vamos a complacerlos Ahorita viene el señor Asueldo Ahorita viene el Moro Tepehuan El Centenario El Panchito de Peruno también Pero ahí tenemos saludos y complacencias Para la gente de Charcas Que por ahí está presente Y como no La gracia porque somos La gente venada Un saludo en especial A todos nuestros amigos Por ahí haremos la cocina Por complacerlos En esta noche Un saludo para El amigo Ismael Arriaga Un saludo Un saludo Un saludo para usted Y también para Un saludo para las cusas Un saludo primo Un saludo para las cusas Un saludo para la atención Un saludo a los tíos de la quincellera Un saludo para usted Un saludo para usted Un saludo para usted ¡Suscríbete! Un saludo para usted ¡Suscríbete! 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 Baila, que baila la 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para el chato Le saludamos Un saludo para mi compadre De la barba cerrada Un saludo Amigo Pío Castillo de Monterreno Valeu Un saludo a todos Bueno, nuestra amiga Nina Muñiz Va a cantar con nosotros el tema del columpio Va a cantar con nosotros la canción del columpio Nuestra amiga Nina Muñiz Por parte de los familiares estamos solicitando que cante esta canción Bueno, que se avienta el palomón Espero que sea su gusto ¡Gracias mis amigos! ¡Arriba el Juan Averra! ¡Arriba mi ganado San Luis Potosí! ¡Ay! ¡¿Dónde está Viviente Potosina?! ¡Es por el final vamos a ver el saludo! ¡Gracias! 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 Que tu cuerpo despegue y que de repente se lo lleve el viento Que tu cuerpo despegue y que de repente se lo lleve el viento Y se tenga odio contigo y quiera desearte ya tu mala suerte Pero sí viviré agradecida si en estos momentos me lleva la muerte Hoy te encuentras perdido vendiendo tu vida y yo me he contestado Quiero adiós Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el pienso Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a nuestra amiga Isla Muñiz Ahí es el palomazo corazón, gracias Isla Muñiz Vamos a hacer un mamito de la sala Es el Cesar ¡Gracias! 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 Me compré a la confusión y le distejar, pero ya va a comenzar Llego a la vuelta, la cama fuera de ese lugar No se eche a mi mamá, no confesaré, no suerte a mi carotear Encontré todo el bato sobre el amor, mi amor, te voy a dedicar Encontré todo el bato sobre el amor, mi amor, te voy a dedicar ¡Adiós, Mavito! 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 La oración, tengo que charla, todos los que viven que estamos en mí Por el corazón, entre las manos, robamos el lleno, se pide a seguir Si no es tuco una visión, me grita y una malestar, no podemos morir ¡Adiós, Mavito! 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 Mavito, Mavito! ¡Adiós, Mavito! ¡Adiós, Mavito! ¡Adiós, Mavito! ¡Adiós, Mavito! Mavito, Mavito! ¡Adiós, Mavito! Mavito! ¡Adiós, 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 Mavito! Mavito, Mavito! Maybe Mavito! Bebe! ¡Suscríbete! 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 A la rita para la costa, a ver los charcas A los recitados, a los recitados A los recitados, a los recitados, a los recitados A los recitados, a los recitados, a los recitados A los recitados, a los recitados, a los recitados 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 A los recitados, a los recitados, a los recitados 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 A los recitados A los recitados, 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 a los recitados que despiertan, buscaban a consagríanse. Quisiera hasta dar el caño, pero se está prohibido, porque hay muchos allá arriba que se sienten no perdidos. Y hoy, mi recuerdo, mi recuerdo entendido. Cielos de tus ojos, cuando miras alto, te encontré en el cielo. Cielos de tus manos, cuando me abrazas alto, te encontré en el cielo. Cielos de tus ojos, cuando me encuentras con aire, cuando caminas con aire, cuando te veo feliz, yo quiero ser, tengo ser. Cielos de tus ojos, cuando me encuentras con aire, cuando me encuentras con aire, Hoy, quiero bailar solo contigo. Hoy, quiero soñar que tú eres mí. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Y por ti no me quedas Tengo un tramo, su gana, su gana Cielos de tus labios cuando besas a otro chico Tengo celos Cielos de la noche que comparten tus secretos Tengo celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo yo Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y por ti prometeras Que nunca más, nunca más, nunca más Alineamos estas canciones, poco a poco, con placer de lo que quiero Tenemos bastantes celos ahí en fuerza Nos aguantan un poquito con la música Y por ti no me quedas Eso es lo que quiero Esos temas de melodías En los temas románticos A usted me va a complacer por acá Los Corridos nos han enviado los dos vicios El asesino Azuelo, mi compadre Nos ha enviado todavía por acá A esta tarde le vamos a complacer El Rengo del Gallo Kiro Por ahí temas tan ricos de cumbia Por ahí un amigo caballero quiere temas Quiere cumbias? Más bien, bueno Vamos a complacerle con unas cumbicitas esta noche El Moro de Tepehuanes, compadre, usted viene por allá en los corridos Hoy te vamos a enviar A la Rosa de Tierra Blanca, dele saludo para ustedes Hoy te vamos a ver, eso está en la música de Rosario Al amigo Hugo Salazar, por ahí que viene el tema del centenario Ah, se lo vamos a enviar también esta noche, como no Vamos a ver El Correo del Machete para los Abandonados, no haya charcas Está presente Y el Moro de Tepehuanes, ¿por dónde? Don Chicago Órale pues A la familia Cruz Delgado, les saludamos A la familia Cruz Delgado Usted viene para allá, Moro de Tepehuanes, los corridos A ver, compadre O solo para los de O sea, quién sabe, tú Bueno Vamos a hacer unas cumbiasitas, les cambiamos de ritmo Señor Señor, les dice más o menos así A la familia Cruz Delgado Saludos Celebrador de la familia Cruz Delgado Amor Perez Ver de la familia Cruz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Te dieras la rosa más bella Pide lo que quieres Pero no olvidas Que yo no olvide de ti Pidame el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles No olvidarme de ti Pidame así que la noche completa O escribe tu amor en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo no olvide de ti Que yo no olvide de ti Bien amigos, con placeros Con la música y grabaciones Esta es una melodía romántico Se llama Pidame Ahí le estamos cepillando por supuesto Vamos a continuar en esta noche Vamos a cepillarle para que unos curridos Nos han pillado mi compadre Ahorita sale Poner las canciones para los amigos de Charcas A la gente por ahí Viene San Luis Capital A la gente aquí en Tecolote Con mucho cariño Con mi primo avanzamos Es pa' que se aviente un grito Con el color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel potillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo A creer a su destino El Santiago ha paseado Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita Y la trajeron de Chihuahua Le acostaron mucha nana Le llamaban la burrita Los reinos de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Saludos Saludos Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volvaba Es solo para conseguirse Saludos De San San Luis Al oro Le llevaron la riendera La mejor hierba del pueblo Borregas y rmas y vallas Los de la hierba apostaron Como perdieron dinero No te fijes como vengo Lo bueno es que ya llegué Y si vengo muy tomados Por los tragos que me hice Pasaba por la cantina Y un poco empezó a cantar Y cantaba tan bonito Que como no había de esperar Siempre que me borracho Para que algo me pasa Fue derecha de verte Y me equivoco de casa Siempre que me borracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Es para lavar la botella Y no me tranquilizo Y no me tranquilizo Y no me tranquilizo Y no me falta No me falta ¡Suscríbete al canal! 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 Tomando caña Oye, jodega, no te asustes cuando veas Oye, jodega, no te asustes cuando veas Para la tira, tomando caña Para la tira, tomando caña Oye, jodega, no te asustes cuando veas Oye, jodega, no te asustes cuando veas Para la tira, tomando caña Para la tira, tomando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Oh, 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 oh Tiene tu movimiento La tuta minera Con su movimiento Para la raza de Queralanca Especial para Ernesto Díaz Rodríguez Saludo Para ustedes que andan viciando Saludo Saludo para usted Vamos a continuar Vamos a enviarle más de la música Vamos a enviarle A la raza de Rancho el 2 Saludo Por ahí viene el rodito más Una melodía más Y vienen los amigos De Celan Norteño Por ahí están listos los muchachos Una melodía más Y vienen ellos Con su música Esa noche Vamos a complacer Por allá la familia Delgado Con temas Con música Como el siguiente Que le veamos a continuación Primito A darme buenos días A ver cómo lo hacemos Claro que sí Amores Es verdad Es verdad Que ella fue toda Mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida Sé que sigue tan hermoso Sé que sigue tan hermoso Sé que sigue tan gracioso Pero tú no es algo de dolor Lo que lleva adentro Es más una belleza Es que es una diosa Una reina La gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre Una belleza De cantina De cantina No te preocupes No te preocupes Es verdad Es verdad Es verdad Que ella fue toda Mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida Yo me prohibía salir Tiene razón Al ser Todos los cielos del mundo Y mi vida Hoy fue solo para romper Y aquello se terminó Viendo de frente A quien fue La causa de mi desnitia Es que sigue tan hermoso Sé que sigue tan gracioso Pero tú no es de gordura Lo que lleva adentro Es más una vez Es que es una diosa Una reina La gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre Una belleza De cantina Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Le dije la de lo barata Porque ella me engañó La ingrata Que no sufro nunca Mi amor aprecia Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero Mirada la quiero Mirada la quiero Y un amor en un amor Y me dijo el amor como sin nada Lo que sentí Lo que yo te amaba Y mira qué vergüenza Siente mi alma Si me piensan, me vas a querer intersistir Los inviernos de la gente todavía Ahora vas a tener mi vida Y me da vergüenza Porque el amor es como si la vencedida Y le entregan los besos y las caricias Que me vencen mías Y me da vergüenza Porque el amor no sabe que siempre te amamos Que mi corazón no dejas humillado Tan derrotado Y me da vergüenza Porque el amor es como si la vencedida Y me da vergüenza Porque el amor no sabe que siempre te amamos Mira mi corazón no dejas humillado Tan derrotado Y me da vergüenza Y me da vergüenza Pero se me da vergüenza Y me da vergüenza por la invitación esta noche, compadito además saludos, todos los adictos compañeros, para de los siarcos saludos vamos a verle otro tema, arriba un zapatito para la gente que está acompañándonos en esta noche, aquí en el Tecolota, mi compadre debemos enviar eso que tenemos además dice muérenselo mi primo que vamos abandonaos a todos los familiares un saludo familia izquierda excelente el señor un saludo bailando 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 compadre bailando 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 Saludos para ellos Saludos Vamos al otro Vamos a empezar con mucho gusto Seguimos ¡Fuera! 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 Mírame, mírate, quiere, me quiere, me bésame morenita Te beso y moreando por esa boquita Tengo voz y precia, tan coloradita Por avanzar, una seima bonita Te lo están haciendo, no me saludo, no tengo no Me preocupa, me preocupa, que más sabroso Mirame un abrazo, esa morenita Que me está pillando que besa, que besa la condenada Que en ese morisco no sabe nada, así me lo dice mi morenita Mírame, mírate, bésame morenita Mírame, mírate, bésame morenita Mírame, mírate, me quiere, me quiere, me bésame morenita Mírame, mírate, bésame morenita Mírame, mírame, 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 bésame morenita ¡Vamos! Bueno, vamos a volver a descanso y regresamos esta noche. Pero con respecto a este gran relleno de participación, no son los, regresamos en un rato más. Muchísimas gracias. Volvemos. Ya regresamos. Como el rato, cigarros, dejando piedras en guarantano Sobrepeso, ayudo, ayudo, ayudo Sobrepeso, ayudo, ayudo, ayudo Te cuento, ya guardo, ya llené Que derrubas a mis pollas Que derrubas a mis pollas Año y el primero Sobrepeso, ayudo, ayudo Mi reino es el Tamaulipa Mi reino es el Tamaulipa Señor, que estrelló un saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro peón y peco Porque un hermano me fue uno Mi reino es el Tamaulipa Tengo una gallina bala Tengo una gallina bala Que siempre hace dos juliecas Que esta fruta leído Que esta fruta leído Quina su pelita chueca Tengo una gallina bala Que derrubas a mis pollas Que derrubas a mis pollas Año y el primero Sobrepeso, ayudo, ayudo Te reino es el Tamaulipa Te reino es el Tamaulipa Señores, ayudo, saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Tengo una mano del cuero Te reino es el Tamaulipa Nacauulipa No se mueve un palito Un palito ¿Dónde le fue? ¿Qué se dice? Contidente, muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Cigalón Por Jalisco y Michoacán y en los Estados Unidos Soy el mismito malar Así soy de corazón, me dicen el parrandero Y delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da patrón, entonces ¿cuál es el dinero? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, la explosión norteña toca En el retén de la Loma estaban cien federales Preguntando por Perrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaban a un budo La B7 es la cocina de agentes y de soldados Ese de hoy a Dios me da, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración También pusieron retenez por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo